muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo cocineame hoy os traemos un plato muy muy fresco y si ya lo estáis viendo mejillones a la vinagreta directos del mar a tu plato nada os dejamos con los ingredientes intro y comenzamos un saludo Para empezar tendremos que limpiar los mejillones, con la ayuda de un cuchillo iremos retirando los restos de cuerda que estén presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y aquí lo tenemos, el resultado final, mejillones a la vinagreta. Un entrante muy muy fresco, ideal para este verano, tienes que probar a hacerlo. Y nada, espero que te haya gustado este tutorial, activa la campanita, suscríbete y os esperamos en otra receta. Chao chao, os dejamos con los ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.